Si te pones a pensar o yo me he puesto a pensar que en 1908 129 mujeres tuvieron que morir en la fábrica Cotton en New York para que luego nos diéramos cuenta la importancia del trabajo y de la labor femenina en el mundo laboral y en la estructura como venía desarrollándose hasta ese momento. No debería ser el 8 de marzo un día para celebrar, sino un día muy triste para recordar que tuvo que pasar algo tan terrible para darnos cuenta de cómo tenemos que vernos a nosotros mismas dentro del sistema y cómo poder entrelazarnos de una manera saludable. El 8 de marzo debemos recordar eso y también que es muy importante cada paso que demos para la concientización de nuestro ser y estar en el mundo.